nuevamente muy buenas tardes muchas gracias por acompañarnos el día de hoy les agradecemos mantener sus micrófonos apagados con el fin de mantener el orden hoy continuamos con una serie de charlas virtuales enfocadas en temáticas de ciberseguridad conversaremos esta tarde sobre el ransomware o secreto secuestro de datos con el fin de ofrecer herramientas a nuestra comunidad universitaria así como al público general para evitar que sean víctima de este tipo de ciberataque para hablar sobre este tema nos acompaña el ingeniero Luis Loría Chavarría máster en computación e informática con capacitación en áreas como centros de datos, telecomunicaciones análisis de datos, datos abiertos gobierno abierto gestión de proyectos entre otros todos relacionados con tecnologías de información ha sido docente en la universidad de Costa Rica de varios cursos de grado y posgrado y actualmente es docente de la universidad estatal a distancia ha participado como ponente en diversos congresos y eventos nacionales e internacionales varios de ellos con publicaciones asociadas coordinador del área de investigación y desarrollo del centro de informática por siete años generando con el equipo de trabajo múltiples proyectos en diversas áreas del quehacer universitario y actualmente forma parte de la unidad de riesgos y seguridad del centro de informática sin más le cedo la palabra a Luis adelante bueno primero que todo buenas tardes muchas gracias por participar muchas gracias al centro de informática por darnos el espacio de hablar sobre este tema vamos a hablar de este tema igual como tratamos de hacerlo en muchas charlas desde un lenguaje humano verdad con algún background técnico vamos a ver la agenda primero tenemos seis puntos primero que es ahora es ver un poquito la definición y un poquito datos estadísticos para ubicarnos en el contexto luego que es lo que busca el ransomware cual es el impacto que buscan las organizaciones después vamos a ver un tema que le pusimos como nombre pescador de hombres que es la selección de las víctimas para aplicar ransomware luego en el punto 4 vamos a tratar de hacer una radiografía de un ataque típico cuáles son los pasos típicos a grosso modo y entrar en mucho tema tan técnico de bajo nivel de los seis pasos para recibir un ransomware es decir los seis pasos que las organizaciones los cibercriminales aplican para disparar un ransomware el quinto es ayuda 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 cómo nos preparamos para esto que es inminente siempre tenemos a veces la duda si nos van a hacer algún daño cibernético o no nuestras organizaciones tenemos que asumir que es inminente y seis vamos a hablar de las conclusiones y la parte ya final de preguntas ok qué es el ransomware el ransomware es la unión de dos palabras ransom que significa en inglés secuestro y el sufijo where que se viene usando en anglicismos para todo lo que tiene que ver con tecnología entonces el ransomware es secuestro de datos y de plataformas TIC ¿por qué me interesa hablar de plataformas TIC? porque no es solo el dato sino que también los equipos en los cuales esos datos están almacenados sufren ataques sufren daños a nivel lógico o sea a nivel de software sufren daños por lo cual por lo tanto quedan inservibles y hay que hacer una reinversión y una reinstalación vamos a hablar de eso un poquito más adelante entonces es el secuestro de datos que también permea o golpea las plataformas TIC ok esta línea de tiempo es muy resumida lo que traté fue de sacar seis puntos en la historia de ransomware así valiosísimos no es nuevo fue una técnica que surgió en el 2010 y el 2006 más o menos el primer troyano primer virus tipo troyano que surgió fue en el 2006 para tratar de robar información en el 2010 se da un cambio realmente importante y es que para esos años salen las criptomonedas esto impacta positivamente al mundo pero en el ámbito de los cibercriminales nos impacta de manera negativa ¿por qué? porque al ser un secuestro todo secuestro usando la la analogía con el mundo material capturan a alguien y lo que piden es una recompensa y esa recompensa se da en dinero entonces el ransomware lo que busca es eso tratar de obtener algún dato y monetizarlo ¿qué sucede? que un ciberataque se da de cualquier parte del mundo entonces el tema de las transferencias internacionales y todo los ciberdelincuentes lo ven como algo muy complicado cuando se da la explotación de las criptomonedas del bitcoin encontraron una moneda para poder cobrar en ese año se da un ransomware muy particular que es el bloqueo de pantalla surgieron varios varios tipos de ataques ransomware con varios nombres pero todos buscaban bloquear la pantalla del usuario esos eran ataques dirigidos a usuarios donde les bloqueaban la pantalla del computador y les decían tengo su computador por favor depositen esta en esta cuenta electrónica si no sus datos serán borrados eliminados o nunca van a poder ser descifrados para el 2013 ya se identifica un cuarto millón de tipos de ransomware ya no era uno por ahí o dos sino que vea que para el 2003 tres años después desde que el bitcoin empieza a tener mucha presencia a nivel mundial tenemos un cuarto de millón de ransomware nuevos el más este famoso de esa época en el 2003 fue uno que se llamaba CryptoLogger de ahí al 2017 pasan muchas cosas pero en el 2017 se da un ataque que muchos informáticos e informáticas podríamos recordar de un virus un ataque que te desenglazaba en ransomware que se llamaba WannaCry más o menos las estadísticas en ese momento hablaban de que en el mundo se habían infectado que se conociera 300 mil computadoras en el sistema operativo Microsoft Windows porque explotaba una vulnerabilidad es decir un hueco de seguridad un fallo del sistema operativo este esos son los números que se reportan oficialmente evidentemente este es un número bajo conociendo todo el impacto que tuvo a nivel mundial de ahí brincamos al 2019 con un hecho realmente histórico en esta línea del tiempo es que surge una organización que se llama Reveal que crean ransomware como servicio eso que dice RAS es ransomware como servicio as a service ok ¿qué es esto? esto es que entonces ya a partir de 2019 se reconoce a nivel mundial que existen organizaciones de cibercriminales distribuidos en el mundo como una mafia por llamarlo así la cual está organizada y la cual no solo ataca vamos a ver bajo qué paradigma sino que además ofrece ataques y vende los ataques que van a ser dirigidos dependiendo el comprador hacia quién lo quiere dirigir pero lo dan como un servicio es decir cuando digo como un servicio es como decir yo voy a contratar Netflix entonces en lugar de decir voy a contratar Netflix voy a hacerle un ataque a no sé al Banco Nacional por ejemplo ¿verdad? y esto se negocia todo en las redes oscuras ¿ok? sabemos que a partir del 2020 2021 Costa Rica tuvo una serie de ataques bastante importantes de este tipo de ransomware de lo que se conoce en varias entidades estatales de lo que se habla en corrigios es que también varias empresas privadas tuvieron sus afectaciones pero no sale a la luz por un tema de reputación también teniendo ese contexto un poquito claro a nivel histórico vemos primero que no es una tecnología nueva segundo que es una tecnología basada en monetizar sus ataques no es un tema de que aquel paradigma tradicional que se hablaba mucho tiempo de ciberseguridad que es la persona que quiere atacar por darse a conocer por fama no eso es una industria criminal y a partir del 2019 tiene caras tiene caras reconocidas como mucho grupo que viene de Asia viene de la de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas otras específicamente ya más en Rusia algunas en Europa verdad son organizaciones criminales ya muy 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 articuladas algunas estadísticas estas estadísticas son de una empresa Sofos que se encarga de seguridad y habla que más o menos del 66% de una encuesta que hizo a inicio de 2023 el 66% de los ataques recibidos por ransomware estamos hablando que ellos indican que pudieron ingresar pudieron aplicar el ransomware en las organizaciones por vulnerabilidades en los sistemas operativos y otro porcentaje muy alto el 29% por credenciales comprometidas credenciales comprometidas son contraseñas usuarios password comprometidos es decir que se los robaron porque eran password muy sencillos plataformas este que tenían una debilidad a nivel de de autorización y autenticación pero también existen otros porcentajes bastante interesantes acá los tengo en otro monitor y se los voy a mencionar por ejemplo que entre correo electrónico y phishing estamos hablando que hay un 18 y un 13% es decir que a través de un correo electrónico malicioso y alguien se infectó o a través de una campaña de phishing o de pesca alguien se infectó y de ahí surgió el ataque del ransomware vamos a hablar un poquito de cómo es que pasa eso de fuerza bruta que es una técnica de tratar de usar máquinas para que descifren password y descifren vulnerabilidades en los equipos sobre el 3% vean que es muy 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 bajo sin embargo lo que es explotar vulnerabilidades porque las las páginas web los sistemas operativos los sistemas que estamos utilizando no están debidamente actualizados o el uso de credenciales este comprometidas son los porcentajes más altos tenemos también esa misma encuesta de Sofros que es de este año que el 76% de esos ataques resultaron en encriptación de datos recordemos lo siguiente cuando una empresa es atacada por ransomware resulta que el objetivo son los datos entonces la idea es que ellos ingresan muy sigilosamente pueden pasar meses en la plataforma estudiando el comportamiento de la organización y en un momento dado disparan el ataque en ese momento lo que hacen es es que cifran o sea ofuscan ponen bajo llave por llamarlo así en una caja fuerte en la cual solo ellos tienen acceso a poder abrirla echan todos los datos bajo un cifrado bajo esa caja fuerte por hacer la analogía y solo ellos tienen la llave y por eso es que piden el rescate piden el dinero ese es el lenguaje muy humano eso es el secuestrar esos datos luego un 24% de esas organizaciones que fueron más de 3.000 a nivel mundial duraron de 1 a 6 meses recuperarse ok y esa recuperación se dio más o menos porque un 45% de los que se recuperaron lo pudieron hacer por respaldos por respaldos que tenían limpios ok ahorita voy a explicar esto y un 39% porque pagaron a las organizaciones criminales para que les dieran las llaves de esa caja fuerte ok que es el tema de los respaldos limpios los respaldos limpios nos referimos a que en un ataque de ransomware estas organizaciones criminales buscan no solo cifrar no solo meter en esa esa caja fuerte los datos de los servidores sino que también sacan el tiempo por eso hubieran meses en muchas ocasiones para tratar de también romper toda la seguridad de la cadena de respaldos de datos entonces en el momento donde ellos echan los datos y los cifran no solo cifran los datos que están en producción sino que cifran los datos que están en respaldo de manera tal que usted no puede restablecer muy rápidamente su organización porque ese 45% pudo restablecer sus respaldos muy sencillo se usó posiblemente muchos de ellos una técnica de inmutabilidad de datos esas técnicas pueden ser desde tener respaldos en un almacenamiento que está desconectado de la red incluso hasta apagado o tener plataformas especializadas en revisar la salud y la integridad de esos datos que se están respaldando antes de hacerlo ¿verdad? para garantizarse que están limpios y no están contaminados es usual que cuando una organización trata de recuperarse de un ransomware va a buscar los respaldos los abre y en ese momento se dan cuenta que incluso los respaldos están contaminados entonces por ahí este dato me parece importante que lo tengan por ahí claro otro dato importante esto son datos tanto de Microsoft como de otras organizaciones que se dedican a seguridad que han identificado que solo en 72 minutos una persona especializada en ciberseguridad pero con el sombrero de alguien malillo ¿verdad? en 72 minutos después de pescar de hacer phishing logra ingresar a una plataforma es decir no sé pensemos que a Olga le mandan un correo de phishing dirigido ella cae en el phishing y 72 minutos después ya esa persona ese hacker ese cibercriminal logre ingresar como Olga en toda nuestra plataforma ¿ok? eso se llama movimiento horizontal ¿verdad? ahora el movimiento lateral dura 84 minutos ¿qué es el movimiento lateral? el horizontal es un ataque directo el movimiento horizontal tiene que ver con ataque directo el lateral es que ya yo ingresé a la organización y me pongo a revisar qué otras vulnerabilidades tengo porque por ejemplo Olga posiblemente es una persona que tiene un nivel de permisos en la organización pero el cibercriminal necesita otro nivel más alto entonces estando desde Olga empieza a explorar dentro de la organización vulnerabilidades huecos de seguridad entonces más o menos en promedio le toma 84 minutos hacer lo que se llama un movimiento lateral que es pasar de Olga por ejemplo a Guillermo que tiene más privilegios y otros 84 minutos más de Guillermo a otra persona que tiene más privilegios y él va explotando y va explorando toda la plataforma para ver cómo ingresa a una posición de muchos más privilegios y poder empezar a trabajar con lo que es el ransomware para el 2022 se tenían 10.600 variantes de virus o software malicioso que es el inicio de ransomware o aplicaciones específicas de ransomware para 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 ese año se duplicó lo que se había registrado para el 2021 para este 2023 todavía no hay datos concretos para la charla traté de tener datos más recientes pero todavía hay informes que están en 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 construcción y por lo tanto no tengo datos más recientes que estos vamos a ver por acá tenía uno que era interesante así sí y ya para para este año se vieron datos y se espera para el 2024 en adelante ataques de ransomware y ataques en general de ciberseguridad utilizando las inteligencias artificiales eso que han oído ustedes del boom de verdad de la inteligencia artificial bueno también se está empezando a usar para para el mal verdad continuamos como vimos los password y las contraseñas las credenciales es uno de los puntos donde es más fácil ingresar junto con las vulnerabilidades y resulta que es que hay unas estadísticas basadas en en ciencias de la computación es decir en todo un tema matemático de analizar qué tanto es robusta una contraseña entonces tenemos una columna que aquí dice número de carácteres es decir número de elementos que tiene una contraseña y va desde 4 hasta 18 elementos luego la siguiente columna es si esa contraseña esa credencial son solo números la siguiente es si son letras y minúsculas la siguiente si son letras mayúsculas y minúsculas la penúltima que si son números letras mayúsculas y minúsculas y la última si tiene números si la contraseña tiene números letras mayúsculas y minúsculas y símbolos entonces se hace una matriz en la cual uno puede ver con el software actual de fuerza bruta para romper contraseñas cuánto tiempo se dura y vean qué interesante por ejemplo si ustedes tienen una contraseña de 8 dígitos solo números básicamente se rompe de manera instantánea en cambio si esos mismos 8 dígitos lo tienen con números con letras mayúsculas y minúsculas y símbolos y uno dice esa contraseña es perfecta en 8 horas en una jornada laboral esa contraseña se rompe ok qué es lo que sugieren los especialistas hacer esto tener contraseñas de 12 en adelante y que sean contraseñas con esta configuración números letras mayúsculas y minúsculas y preferiblemente con símbolos porque los software para fuerza bruta están durando para cada uno unos 34 años para el de 12 dígitos si ya usamos este 13 ya se incrementa a a 2 millones de años claro sin tomar en cuenta un concepto que se llama MFA MFA significa múltiples factores de autenticación lo voy a explicar muy rápido esto ya lo están usando muchos bancos en muchos países del mundo ya tiene años en Costa Rica desde hace relativamente poco se está explorando esas alternativas y se están implementando y eso tiene que ver con que usted por ejemplo tiene usuario password y un token hay muchos tipos de autenticación MFA hay tokens hay mensajes por SMS está la firma digital por ejemplo está en los celulares incluso ciertos dispositivos usar biometría hay una serie de herramientas que le da esa posibilidad que sean múltiples factores para garantizarnos que ustedes susten ok ya entonces con un password robusto y una plataforma de múltiples factores de autenticación minimiza mucho no lo elimina pero minimiza mucho la posibilidad de que se irrumpa en organización y por lo tanto seamos parte de ese porcentaje de organizaciones que son atacadas cualquier tipo de ataque cibernético pero en particular el tema de ransomware por contraseñas comprometidas ok ¿qué es lo que busca el ransomware? el ransomware busca solo una cosa dinero ok y como lo explota a través de la comercialización de los datos hacia nosotros mismos o incluso al mercado negro ok tenemos que entender que a nivel tecnológico hay un mercado negro muy muy amplio en las redes oscuras en la tar web ¿verdad? donde se comercializa todo por ejemplo credenciales vamos a revisar en la en la radiografía del ransomware que es una de las estrategias de ellos cuando están escaneando están revisando y analizando a quien van a atacar el otro elemento importante es afectar la reputación entonces no es lo mismo afectar a un banco que afectar a un ministerio puede ser que el ministerio tenga más dinero que el banco cosa un ejemplo utópico ¿verdad? y ficticio pero la reputación del banco tiene más valor que la reputación del ministerio ¿por qué? porque la reputación de un banco es su cara uno no deposita dinero o no tiene cuentas en bancos donde su reputación está comprometida ¿verdad? usualmente entonces ellos tienen claro esto y juegan con esos dos elementos de hecho no hay certeza absoluta de que durante un ataque y una negociación de pago con el ransomware con la organización que pagando nos vayan a dar las llaves para poder desencriptar para poder abrir esa 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 caja fuerte y sacar nuestros datos es posible que ya esas organizaciones se hayan dejado una copia y la estén comercializando en el mercado negro ¿verdad? dependiendo de la organización que le roben datos es un es un tema bastante complicado y complejo para que tengan números en 2022 más o menos 1.5 millones de dólares es el costo promedio del pago del pago por ransomware a las organizaciones este es casi el doble de lo que se pagó en el 2022 ahora empezando el primer trimestre del 2023 y 1.8 millones de dólares la recuperación en contemplar el pago que ya vimos arriba dirán ustedes pero ¿cómo? ¿cómo? ¿por qué la recuperación? si es que solo nos quitaron los datos bueno pero es que resulta que en muchas organizaciones el ataque fue tan contundente tan devastador que las plataformas de trabajo del software quedó tan afectado que tienen que reinvertir en software nuevo y tienen que volver a asegurarlo todo entonces no es solo comprar el trasto o reinstalar sino que hay que comprar licencias nuevas posiblemente hacer todo lo que se llama un hardening o un enturecimiento de toda la plataforma es decir un aseguramiento de toda esa plataforma y tiene un costo promedio dependiendo del tamaño de la organización ¿verdad? evidentemente de 1.8 millones de dólares ¿verdad? entonces vean que el impacto económico para una organización puede ser muy 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 alto de hecho hay una hay una en la jerga informática en los últimos años se dice a veces vale más la pena no pagar el rescate y reinstalar absolutamente todo y hacer absolutamente todo desde cero porque me sale mejor en términos estratégicos para tener una plataforma nueva sin embargo hay otras personas que dicen hombre me sale mejor pagar el rescate que reinstalarlo todo absolutamente son dos escuelas y dos visiones diferentes tema 3 yo le ponía ahí pescador de hombres ¿a qué se refiere con esto? bueno se refiere que cuál es el perfil que una organización de cibercriminales busca para atacar vamos a perfilar en dos líneas vamos a perfilar las organizaciones y vamos a perfilar a las personas porque esto nos afecta a nosotros y vamos a discutir lo por qué primero a nivel de organizaciones el el e-crimen como se le dice o el e-crime o crimen electrónico identifica las organizaciones que pueden ser en los diferentes países como entes públicos importantes por donde se vuelve neurálgico el paso de información o el paso de procesos ve que Costa Rica fue hacienda por ejemplo ¿verdad? evidentemente entes financieros y ahí directamente estas noticias nos salen a la luz por lo que hablamos de la reputación ¿verdad? entes que tengan que ver con salud pública con seguridad social con seguridad pública esto también en los países hace que los gobiernos tengan que moverse porque entonces se queda todo realmente frustrado y realmente pegado y trae unas consecuencias a nivel social muy severas como lo que nos pasó a nosotros con la caja en otros países se ha tenido casos de ataques de ransomware a plataformas militares o plataformas políticas y estos algunos salen a la luz otros no otros salen a la luz muchos años después porque pues hay información sensible de ese corte igual que en el tema de salud hay datos muy sensibles y muy regados disculpen ahí se me quedó terminar de poner superior la educación superior en el caso de nosotros somos atacados pero muchas veces son ataques silenciosos que nos usan como plataforma para atacar a otros sin embargo se han dado casos principalmente de entidades de educación superior privados en otros lugares del mundo en el cual manejan recursos económicos importantes y por eso los atacan además del tema de la reputación tenemos también empresas globales por ejemplo recordemos un caso sonado este año que fue el de Uber ¿verdad? donde son empresas que están posicionadas globalmente y por lo tanto se vuelven un buen blanco para poder atacar eso con las organizaciones ahora ¿qué pasa con las personas? y aquí es muy importante decíamos en la línea de tiempo que se dio en algún momento los ataques a las personas con los bloqueos de pantalla pues resulta que eso económicamente hablando no es rentable es más rentable atacar a organizaciones para robar la información y secuestrarles la información pero entonces ¿qué pasa con las personas? me pueden preguntar ustedes bueno muy sencillo el puente entre los cibercriminales y las organizaciones somos nosotros las personas ¿ok? es el puente que enlaza los cibercriminales con organización y a partir de ahí ellos pueden ingresar ¿ok? es usual que nos usen como puente para esto es decir en este momento no es nada usual de hecho extremadamente raro que le hagan un ataque ransomware a una persona física a menos que sea no sé presidente de Estados Unidos ¿verdad? y sus recursos por ejemplo o alguna alguna persona que tenga ese nivel a nivel mundial una organización una receta no sé ¿verdad? y de todas de todas maneras estaría afectando de alguna de alguna forma a la organización pero entonces ¿cómo nos utilizan? vamos a verlo en la radiografía pero ¿cuál es el perfil que buscan? bueno buscan personas que trabajen remotamente buscan personas que trabajen en plataformas de cara a clientes como los Heldex ¿verdad? buscan a personas que trabajen que den soporte vía correo electrónico vía plataformas de este tipo buscan personas a través de ingeniería social que se note que no tienen muchos conocimientos en tecnología y que son despistados eso se hace a través de ingeniería social es decir una persona en Rusia no puede venir caminando así tan fácil y ver que fulana trabaja en la recepción o fulano trabaja en recepción sino que se dan situaciones incluso se están dando a nivel mundial de asociaciones criminales entre los que atacan remotamente y alguien en sitio ¿ok? para hacer algo de ingeniería social en el sitio pero también se puede hacer mucha ingeniería social tomando la información que ponemos en los sitios web y a través de correos electrónicos y comportamientos ese es el perfil general de las personas que se buscan con solo el primer punto trabajo remoto todos estamos expuestos voy a comentar porque el trabajo remoto muy rápidamente radiografía del ataque es donde vamos a adentrarnos un poquito entonces en cómo se organizan qué es lo que buscan para poder ingresar cómo lo hacen cuáles son algunas de las técnicas ¿verdad? para llegar a cobrar el dinerito electrónico en Bitcoin entonces uno seleccionan un objetivo eso es que a nivel de organización seleccionan con inteligencia artificial revisiones financieras y de posicionamiento cuáles son las organizaciones que ellos podrían atacar en qué país y qué rol tienen luego que tienen eso eso claro entonces empiezan a coordinar para hacer la exploración y recolección de datos y uso usan mucho las redes oscuras para eso entonces seleccionan por ejemplo un país no sé Perú el Banco Central de Perú o el Ministerio de Hacienda de Perú entonces empiezan a explorar toda la información de ellos tanto digital como física tratan a través de las redes oscuras conocer si hay algún listado de personal de ellos si hay credenciales de Perú que estén por ahí dando vueltas las compran porque en el mercado negro se vende todo eso compran esas credenciales y empiezan a explorar si de las credenciales que tienen ahí alguna funciona para las plataformas del objetivo incluso si tienen correos o empiezan a partir del escaneo de todas las plataformas que tengas en ministerio o esa plataforma por atacar empiezan a capturar correos y empiezan a escribirle a las personas con correos dirigidos de phishing o de pesca y eso nos lleva al siguiente este paso que es lo que hablábamos del movimiento vertical que es que yo tengo mi objetivo que yo coordine tengo un montón de logística tengo un montón de ingeniería social tengo un montón de datos sobre la organización y sobre muchos de sus miembros y entonces yo empiezo como organización organización cibercriminal a crear ataques verticales de forma tal que logre en algún momento que alguien se infecte de un virus que me permita a mí ingresar con esa a ese equipo que yo pueda romper password pueda romper credenciales o tirar la caña como dicen hacer phishing dirigido a esas personas de forma tal que podamos tener un acceso inicial a las plataformas luego de tener el acceso a una plataforma como yo decía el ejemplo anterior de Olga yo ya logré tener acceso a una cuenta de correo de Olga es una cuenta de correo institucional ya yo tengo y puedo leer el correo de Olga me siento con palomitas dos tres días a ponerme al tanto de los correos a tener claro quién es quién aquí empieza la ingeniería otra vez social montada sobre los hombros de la parte técnica para empezar a analizar las relaciones y ver que hay un fulano que se llama Guillermo que es el coordinador del área financiera y que los DTI son fulanos y fulanos pero me doy cuenta que Olga no le hace caso a los DTI entonces tiene los mismos password de correo los tienen las plataformas de la organización de trabajo y por ahí empiezo yo a atacar y a revisar y empiezo entonces a analizar el movimiento lateral que es el vertical es yo ingreso y el lateral es ver cómo me muevo a otros roles o a otros perfiles para escalar permisos a qué me refiero con esto que Olga posiblemente tiene permisos de hacer algunas actividades en los sistemas pero por ejemplo Guillermo puede ser que tenga otros Daniela puede ser que tenga otros más grandes que los de Guillermo entonces ya estando en una organización y teniendo claro quién es quién yo como ciberatacante puedo empezar a explorar y a recopilar información de las personas incluso usando hasta redes sociales también para analizar el comportamiento de ellos y por lo tanto teorizar hacer hipótesis sobre las posibles contraseñas que estas personas tienen en las plataformas y ahí empezar a elevar permisos a veces toma mucho tiempo puede tomar meses pero que se puede hacer se puede hacer ok luego de tener varios movimientos laterales con diferentes usuarios con roles diferentes en sigilo bueno llego y logro entender cómo la organización de tener los privilegios de tener los permisos de ver el comportamiento incluso de los sistemas de información ver dónde están los datos ver dónde están los respaldos y en un momento dado cuando ya yo creo que lo tengo todo listo cuatro, cinco, seis meses después un año hago la encriptación de datos normalmente sufrimos mucho fines de semana porque es cuando no está la gente cuando la gente no ve el comportamiento extraño de los sistemas y ese fin de semana encripto los datos saco una copia encripto los datos encripto los respaldos y ahora incluso se usa una técnica de doble inscripción es decir tengo una caja de datos la meto en una caja fuerte y esa caja fuerte la meto en otra entonces pido doble recompensa y si es un ministerio o es una organización que tiene datos sensibles o me doy cuenta datos sensibles de alguno de los sujetos miembros de ahí y que tenga algún poder adquisitivo pueda hacer hasta una extorsión por aparte todo ese proceso se llama exfiltración ya yo teniendo toda esa data ahora sí mando los pantallazos a las personas que en los sistemas que yo sé que lo puedo mandar y que voy a ser tomado realmente en serio sobre la toma de los datos y entonces empiezo a negociar la recompensa a través de medios electrónicos puede ser que no sea tan rápido y entonces los ciberatacantes lo que hacen es que empiezan a presionar que van a liberar la información o van a indicar que la empresa fue tomada porque es una toma es un secuestro de la organización muchas veces los datos son tan sensibles que la organización no puede seguir trabajando tienen que buscar métodos alternativos para seguir en su producción por lo tanto presionan y presionan y si no hay un resultado efectivo y eficaz para los cibercriminales hacen público que tienen la organización X o Y secuestrada e incluso pueden hasta liberar algunos datos de ejemplo de que lo que están diciendo es cierto ¿verdad? y ahí se negocia el pago ahora existe el tema de que bueno pago y realmente me van a desbloquear los datos hay casos en los que se ha complicado mucho ¿verdad? pero es como decimos es un volado al aire entonces esta es la radiografía de seis pasos tengo el objetivo lo defino coordino analizo estudio hago la infección con troyanos con malware con diferentes estrategias de TI para poder irrumpir de manera vertical en la organización y hacerle un movimiento lateral para luego encriptar los datos y cobrar ¿por qué decíamos lo de los teletrabajadores? bueno en la pandemia todos tuvimos que irnos para la casa las organizaciones no estaban preparadas para tener un montón de gente teletrabajando entonces muchas organizaciones agarraron sus sistemas internos y los publicaron abiertamente otros implementaron lo que se llaman VPN o que son canales seguros entre las casas y las organizaciones pero ese puente entre las casas y las organizaciones no lo aplicaron de la manera más segura posible entonces y no y muchas sin igual entonces ese puente de mi casa al trabajo genera la posibilidad de un movimiento vertical de manera vertiginosa ¿verdad? y ahí que se se trata de buscar mucho a las personas que trabajan de manera virtual trabajo remoto porque puede ser que tenga además malas costumbres tengan una pésima higiene digital porque usan su computadora para ver películas para hacer compras para navegar para su correo personal y entonces son posibles víctimas de phishing infección y a partir de ahí entran por las VPN ¿verdad? de hecho mucha organización en Costa Rica tengo entendido que la caja costarricense del seguro social tengo entendido si me equivoco me disculpo ellos recientemente en este año solicitaron que las personas que querían teletrabajar y no tenían computador de la organización tenían que cederles los permisos y seguir una serie de reglas para poderles darles de alta en el trabajo remoto a pesar que el computador sea de ellos es decir yo Luis trabajo en la caja quiero teletrabajar pero mi computador en la oficina es de desktop ah no no puede teletrabajar pero si usted tiene una portátil ok yo me conecto si ok pero esa portátil tiene que cumplir con la regla A, B, C y D y mi personal de TI tiene que tener permisos tiene que traer la compu para tuneársela mejorársela hacerla bonita a nivel de seguridad ponerla en su punto para que pueda trabajar cosas como esas pasan precisamente para minimizar lo que se llama la superficie de ataque es decir las posibilidades de que seamos atacados ok ayuda ayuda como nos preparamos para algo que es inminente es inminente que nos va a atacar de alguna manera tanto a nivel personal como a nivel organizacional con alguna estrategia incluso con un mismo ransomware entonces ¿cuáles son los tres volados? yo les daría tres consejos tres volados básicos clásicos y vitales uno tener una excelente higiene digital es decir buenas prácticas en el uso de las TIC tanto en la vía personal como en la vía profesional no mezclar en la medida de lo posible que el equipo de trabajo sea utilizado para cosas personales y tener además buenos hábitos y ojalá implementar técnicas de aseguramiento para nuestras contraseñas para nuestros servicios eso es primero que todo dos la coordinación activa y preventiva eso que es que nuestra organización debe de generar acciones conjuntas con los miembros de manera preventiva porque si ustedes se acuerdan en las estadísticas el porcentaje más alto de intrusiones de ransomware era porque la máquina tenía vulnerabilidades eso que es en lenguaje muy muy tico bueno porque la máquina está con versiones viejas del software porque no está lo que uno llama parchado no está actualizado entonces hay que coordinar de manera preventiva esas cosas y que los usuarios aprendan esto de igual manera la organización tiene que vincularse a lo interno con todos grupos de TI y sus tomadores de decisiones en esta línea política que en nuestro caso en la universidad se llama marco marco de gestión de las tecnologías marco de gobernanza en el cual se dicta una serie de aspectos que hay que ejecutar y también nos faculta para hacer comunicación para hacer organización y acciones fuera de la organización con entes especializados cada país tiene un grupo que se llama CECIR que es el centro de seguridad y de alertas y de respuesta a seguridad en el país y ellos nos pasan por ejemplo en nuestra ocasión comunicándonos todas las semanas todos los días si hay alguna vulnerabilidad que se conoce en el mundo entonces uno agarra esa información la pasa a la gente que opera las aplicaciones y revisa si la tenemos o no y se aplica el parche entonces de manera preventiva es como vacunarnos antes de que nos dé gripe ¿verdad? y tener los recursos necesarios para hacer eso y el tercero es el aseguramiento y aprendizaje ¿a qué me refiero con eso? que bueno se dan esfuerzos por parte de las organizaciones para asegurar los datos y las plataformas y ese esfuerzo económico sin embargo tenemos que fortalecer las campañas espacios como esos que tenemos el día de hoy talleres constantes de aprendizaje no solo para la gente de TI sino para toda la población porque el target el objetivo inicial movimos en los seis pasos es el movimiento vertical y hacia quien apunta en el movimiento vertical a todas las olgas a todos los guillermos a todas las dianas a todas las marías que estamos trabajando en la organización y que podemos ser en un momento dado un punto débil punto de inflexión para poder ingresar allí conclusiones como les prometí vamos bastante al grano bueno uno chicos y chicas existe el mal existe un crimen organizado existe una organización de criminales tecnológicas organizadas y no es un tema de película es que realmente existe ese mal existe y se mueven por dinero ok que tenemos que hacer nosotros ganar malicia y aprender de ciberseguridad porque estamos en una época que se llama la cuarta revolución que es la revolución tecnológica les cuento un ejemplo de esta semana mi esposa recibe un simpe para que vayamos ganando malicia recibe un simpe no esperado de una señora la señora la llama y la llama y la llama y la llama mi esposa me dice mira recibe un simpe que no es me están llamando me están llamando me preocupa que sea el mejor call center de costa rica que es el de allá de la reforma y le digo yo ok conteste para ver que le dicen no de información yo estaba aquí en san pedro y estaba en la casa contesta la señora mayor le cuenta todo vea es que yo me equivoqué es este otro número yo me equivoqué en lugar de poner un 7 puse un 8 en el número y papá papá yo le quiero hacer el depósito a fulana de tal mi nombre es tal el nombre de la persona es tal ok corte no le responda nada más yo llego una noche no haga transacciones en el celular no haga transacciones en la computadora llego reviso la computadora está limpia llego reviso el celular está limpio tomo la información veo la transacción bancaria la transacción que se da y entonces decido desde mi celular verificar si las personas existen y ahí apliqué ingeniería social inversa digamos para asegurarme que todo estaba bien llamo al número a la señora depositante y me hago pasar por seguros de vida del magisterio vea señora muy buenas tardes le llama no sé me inventé un nombre no sé pensemos en en Sergio Blanco de seguros de vida del ministerio del magisterio es que le ofrezco un paquete y la pobre señora no vea no me interesa es que ya yo tengo uno yo vivo aquí y allá papapapá pero ¿cómo es su nombre? es que a mí me dieron su nombre que es fulana de tal cédula tal no no esa no es mi cédula pero yo soy fulana de tal listo confirmado la persona existe llamo a la siguiente persona hago algo parecido listo la persona existe revisamos si los números de teléfono vamos a simular un pago de números de teléfono ya asegurándonos que la computadora está limpia y vemos que los números de teléfono corresponden a las personas y habíamos verificado que la señora que se equivocó era una señora adulta mayor entonces ya teniendo todo ese escenario claro y sabiendo que el monto era un monto bajo digo ok hágalo y lo hizo y parte sin novedad entonces malicia hay que despertar malicia porque ahora con la inteligencia artificial puede ser que incluso nos llamen con la voz de un familiar y nosotros creemos que la persona en este momento incluso hay inteligencias artificiales que simulan los rostros y el comportamiento del rostro las personas ya ni siquiera viéndonos así en video podemos cerciorarnos que Luis es Luis tenemos que llegar a un momento en el cual hay que poner en duda lo que vemos y lo que escuchamos ya no solo lo que nos dicen o que nos mandan por correo sino lo que escuchamos y lo que vemos las inteligencias artificiales están trabajando mucho en eso consejos en esa línea bueno a nivel familiar eso es un consejo viejísimo pero hay que extrapolarlo a este ambiente mantengan palabras claves frases claves entre la familia para un lenguaje oculto por llamarlo así entre familiares para saber si ustedes son ustedes y si ustedes están bien o están mal ok no es meterles miedo pero eso es lo que está pasando les puedo pasar después si a alguno le interesa hay una charla de uno de los especialistas en habla hispana realmente importantes español Chema Alonso donde muestra ejemplos y habla de lo que ellos están haciendo en telefónica es uno de los encargados de tecnología de ahí en el cual ponen evidencia todo lo que se está trabajando a nivel de simular la voz de otra persona para hacerse pasar por esa persona en una llamada telefónica y también a nivel de video entonces hay que tener cuidado con eso luego la otra conclusión es que tenemos que asegurar no sólo el plano empresarial y la organización sino también las personas que forman parte de su organización verdad y iniciar por lo menos iniciar los análisis de riesgo de las plataformas revisar cómo funcionan por un lado revisamos todas las plataformas y por otro lado fortalecemos los equipos de los miembros de nuestra comunidad y por otro lado con campañas y ciber talleres les vamos dando una sensibilidad que vayan despertando una malicia ¿qué le pido a las personas que no son informáticas? bueno hay que limar un poquito las perezas con nuestro gremio porque yo sé que a veces tenemos lenguaje muy técnico que complica la relación verdad el entendernos pero estamos en un escenario donde es inevitable el uso de las tecnologías de información y comunicaciones que alguna jerga tenemos que ir aprendiendo y que algún nivel de aseguramiento tenemos que ir aprendiendo para la organización y para nuestra vida personal entonces como siempre digo en todas las charlas tómense un cafecito con el informático en la informática y traten de limar las perezas para tener una mejor comunicación tercera conclusión se ve monitorear se ve observar no se puede atender lo que no se sabe lo que no se conoce tenemos que ver lo que está pasando tenemos que observar lo que pasa en los sistemas lo que pasa en el comportamiento de la gente tenemos que conocer y aplicar las mejores prácticas de higiene digital y aplicar las mejores armas que tenemos de observabilidad para tener líneas bases de comportamiento a como ellos lo están haciendo porque es lo que hace la ingeniería social y la analítica nosotros tenemos que hacerlo también para ver qué raro resulta que todos los viernes los últimos tres viernes el sistema de respaldo se empieza a hacer trabajos y no hay nada programado qué raro resulta que holguita me está mandando un correo de un ppt con flores y ella no es de mandar eso qué raro hay que empezar a tener malicia y observar verdad y el cuarto hay que preparar nuestro recurso humano no sólo es comprar hardware software hablar de transformación digital hablar de que tenemos esta plataforma y esta otra no hay que preparar los servicios pero los que gestionan los servicios es el recurso humano y tenemos que prepararlo en todos los niveles en todos los niveles sacar recursos y que los tomadores de decisión entiendan que hay que sacar recursos para tener el personal capacitado al día en TI pero también al personal del resto de funciones en organización ok para que realmente entiendan y sensibilizarlos con espacios como estos de cuáles son esos riesgos sería muy rico hacer un taller donde ustedes vean por ejemplo cómo se rompe y en qué tiempo se rompe una contraseña para que vean que no es y perdón por la expresión que no es paja que no es charlatanería cacareo diría con fupanda según mi hija de que esos tiempos se dan verdad y que realmente somos vulnerables imagínense que en redes sociales hay ahora una tendencia que toman te toman las fotos de las redes sociales y a partir de las de los paisajes y de las edificaciones que la gente pues tiene de fondo en las fotos hay software en los cuales se puede meter esas fotos y te dan alguna proximidad de qué lado del mundo es esa foto por el ángulo de la luz los paisajes que se yo hay unas que son muy complicadas porque tal vez la zona donde donde tomó la foto no está digitalizado todavía pero en las grandes ciudades eso es mucho más factible hacerlo termino con una frase que realmente asusta esta frase fue dada por la ONU en su informe del 2020 2020-2021 sobre los los riesgos y los mitos y todo lo que nos empujaba a esta década decía que para el 2024 hay un potencial de brechas de más de 5 trillones de dólares y eso es lo que está pasando ya desde el 2023 nos estamos adelantando un añito luego en el informe también de la ONU y del foro mundial económico se mencionan los riesgos para esta para esta etapa de la revolución industrial y uno de los del top 5 es precisamente los temas de diversidad ciberseguridad de inteligencia artificial y sus usos realmente los invito a todos y todas que nos contacten acá en el centro informática para dar talleres más específicos para hablar de buenas prácticas de aseguramiento de contraseñas en su vida cotidiana que mejoremos nuestra higiene digital de forma tal que estemos seguros desde nuestros dispositivos las organizaciones por lo menos la U tiene claro que si ustedes en sus casas en sus dispositivos personales están limpios y seguros es también un impacto positivo para nosotros eso sería todo Meli si hay alguna pregunta quedo aquí en espera muchas gracias por la paciencia muchas gracias por escucharme espero haber sido suficientemente claro concreto y con tecnicismos los mínimos necesarios muchísimas gracias Luis por el tiempo y por la información compartida abrimos el espacio para consultas las pueden dejar en el chat o utilizar la acción de levantar la mano para cederles la palabra nos están consultando por el video cuando finalicemos la sesión lo vamos a colocar en nuestro canal de YouTube para que lo puedan consultar y me parece que el PDF de la charla también lo podríamos pasar por correo electrónico o si podemos dejarlo listo de una vez y lo facilitamos por el chat tenemos una consulta antes de leer la consulta también me voy a permitir extenderles la invitación a la última charla en temas de ciberseguridad que tenemos programada para este año que va a ser el próximo miércoles 6 de diciembre igual a las 2 de la tarde de forma virtual y la temática será cómo identificar un correo malicioso les voy a compartir el enlace de inscripción en el chat Meli ya tengo el PDF se lo puedo poner ahí perfecto ok por lo menos esta versión si hay alguna corrección alguna metida de escarpines alguna tilde alguna cosa pues lo lo trabajamos luego perfecto procedo con las consultas tenemos la siguiente consulta en la anécdota que contó qué herramientas utilizó para verificar que el teléfono de su esposa estaba limpio y seguro ok nosotros tenemos en nuestros dispositivos y herramientas del mismo fabricante que revisa la optimización luego a cada celular de mi casa lo hemos hecho que son dos le hemos hecho yo me he sentado a hacerle algunos aseguramientos básicos también en el caso de ella que no es ajena a la tecnología está en otra área pero no es ajena a la tecnología es muy maliciosa en qué descarga y qué no descarga nuestros celulares pasan bastante bastante limpios bastante vacíos hay antivirus para para celulares no son caros no usen los gratuitos yo soy muy protocol libre muy open source pero en temas de antivirus si hay que hay que invertir no es mucho lo que se paga este y hay aplicativos propios de los fabricantes que te garantizan la seguridad y la limpieza de los apps que utilizas verdad entonces y el de los cookies por ejemplo también que que en la navegación de páginas web utilizadas cuando estás dentro de un app estás como blindado pero el momento donde estás en navegador para navegar a diferentes sitios ahí te pueden descargar algo entonces hay complementos si hay elementos que uno puede instalar para los navegadores dependiendo del sistema operativo de tu celular y la versión incluso de tu celular puedes tratar de mantenerlo lo más limpio posible no sé si con esto te te respondo pero básicamente tener actualizado el celular tener las herramientas propias del fabricante para limpieza tener un antivirus y asegurar los navegadores con temas de los cookies y cosas por el estilo eso es como lo mínimo ¿verdad? Muchas gracias continuamos con la siguiente pregunta ¿cuál es el futuro de las contraseñas en vista de la amenaza de la inteligencia artificial? Van a morir de hecho ya se hablan de se dice passwordless o sea sin password porque no los veo porque estoy buscando la charla que me pidieron ahí en el chat lo que se pide es un tema de tratar de usar otras estrategias para para lo que son password de forma tal que ya no sea lo lo que se usa tradicionalmente la la biometría va va a meterse mucho lo cifrado va a meterse mucho hay software muy interesante ahí les pasé el vínculo de la charla de Chema es muy interesante esa charla haciendo un comercial porque habla sobre inteligencia artificial el desarrollo de los robots de los humanos y habla muy fuerte sobre el tema y los miedos que tenemos sobre inteligencia artificial a mí me gusta mucho la charla de Chema y no es que lo conozca es que así se hace llamar verdad entonces se le dice así porque él es muy humano para explicar los temas técnicos complejos y además está realmente en la punta de lanza lo que está pasando en el tecnológico en el mundo es una referencia los invito a que a que lo sigan que vean sus videos y que y él muestra incluso algo que no comenté porque no era el espacio pero creo que ahorita sí que es que estas inteligencias artificiales son como un niño de cinco años dice en el cual usted le dice al niño vea no le diga abuelita que ya comimos y el niño entonces la abuelita le pregunta Luisito y usted comió no pero si usted le pregunta eso mismo de manera diferente él va a decir que sí que sí comió porque los niños hacen eso entonces las inteligencias artificiales tienen la madurez de un niño por eso es que todos tienen lo que se les llama o todas la de Google la de Microsoft la de chat de todas estas tienen un modo dark que es el modo en que usted le puede preguntar buscando en la coma al palo cosas que no están bien él pone el ejemplo de si usted le pregunta ¿cómo puedo matar al presidente de Estados Unidos? la inteligencia va a decir no no puedo no sea autorizado pero si usted le juega el juego de roles porque les gusta mucho las inteligencias están pensadas para juegos de roles y usted le dice bueno juguemos a un rol juguemos de que somos especialistas en terrorismo y pa 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 entonces ¿qué haríamos para? y te suelta la sopa te da un montón de estrategias para eso está pasando en programación está pasando en un montón de áreas de hecho la gente del lado oscuro de la fuerza los que hacen cosas feas con tecnología los cibercriminales también están utilizando las herramientas de ciber de inteligencia artificial para que les genere código malicioso mucho más rápido ese es el gran comercial ¿verdad? este y con las contraseñas lo que se está generando básicamente es toda una tendencia nueva donde se va a usar mucho cifrado se va a usar mucho la parte biométrica se va a usar mucho más lo que tengo que lo que sé de un password ¿verdad? este pero también todo este tema de desarrollo de inteligencia artificial está cambiando en el mundo porque resulta que algunas empresas en Estados Unidos tenían como segundo factor de autenticación la voz como ya la inteligencia artificial te clona la voz entonces ya no se está usando ¿verdad? es para que lo tengan por ahí muchas gracias vamos a cerrar con un comentario de don Heiner Delgado que me voy a permitir leer más hoy en día tenemos la inteligencia artificial como herramienta de apoyo o ayuda pero también para mal al igual sobre las computadoras cuánticas y el cifrado de contraseñas estamos en un mundo muy digitalizado y la revolución tecnológica correcto correcto lo de la computación cuántica va a revolucionar mucho faltan muchos años hay otros especialistas muy 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 pro en el tema cuántico y y se calma todavía no vamos a llegar muy pronto a la computadora cuántica de propósito general y es como las computadoras que estamos usando ahorita que son de propósito general son para muchas cosas se están llegando a elementos cuánticos de propósito muy específico muy muy específico en el cual uno no descarta que las los grupos militares estén trabajando y desarrollando computadoras cuánticas para temas de ciberseguridad porque hay una guerra no dicha que tiene que ver con los ciberataques incluso entre países ¿verdad? eso eso es un eso es un hecho entonces hay que esperar pero no a ver no le tengamos miedo lo que tenemos que tener es precaución y ir aprendiendo poco a poco lo que va pasando y ser un poco observativo de lo que de lo que va pasando bueno con este comentario cerramos reiterarte el agradecimiento Luis por el espacio por la información compartida y ya les quedo de una vez la presentación en el chat y en un par de días pueden revisar en el canal de YouTube del Centro de Informática para tener acceso a la grabación de la actividad nuevamente muchísimas gracias por su atención esperamos que nos acompañen en actividades futuras y que tengan una excelente tarde hasta luego hasta luego buenas tardes que los bendiga chao chao Gracias por ver el video.